Y a veces hay que orar, hay que ayunar por una respuesta también O ayunamos por una respuesta de Dios Y hay ciertas cosas que requieren un ayuno también Los discípulos le preguntaban a Jesús que por qué No habían podido liberar a aquella persona que estaba atada Y viene Jesús y le dice porque ese género sale con oración y ayuno Entonces tenemos que ayunar por esas cosas El secreto de nosotros mi querido hermano No solo pensar en nosotros sino también pensar en el prójimo La necesidad que tiene el otro A veces nos creemos islas y se nos olvida que somos parte del cuerpo de Jesucristo Y que pues todos componemos parte de ese cuerpo Y que el dolor, el sufrimiento, la necesidad de esa persona También pues afecta todo el cuerpo incluyendo mi persona Y se nos olvida que para nosotros poder ser bendecidos Pues tendremos que ser bendición en la vida de otro Yo siempre digo a las personas Tú quieres ver bendición en tu vida Sé bendición en la vida de otro Tú quieres que Dios supla tu necesidad Suple la necesidad de otro ¿Quieres que Dios haga en tu vida? Pues hacer en otro Porque así como tú lo haces con aquel Así Dios lo hará contigo Orar los unos por los otros Iglesia las personas Mira incluso presenta a Dios a esos hermanos primero Y no te preocupes de presentarte a ti Y tus necesidades después ¿Por qué? Porque ellos te están presentando a ti primero Cuando dejamos de ser egoístas Cuando dejamos solo de pensar en nosotros Y pensamos en el otro Si Dios, mi querido hermano Lo ve como una bendición Y es cuando nos empieza a bendecir a nosotros también Yo creo que Después de todo esto que hemos vivido Todavía estamos en medio de esta pandemia Pero hoy venían mis compadres Para dar testimonio aquí De lo que Dios es capaz de hacer Ellos no podían tener hijos Y después de tanto tiempo Dios los bendijo Y querían dar testimonio Iba también a invitar A una hermana Que no sé si está ella aquí Pero ella venía también A través del testimonio Que ellos habían escuchado Ese testimonio había servido De fe para otras personas Y había una hermana Que ella incluso sangraba Y botaba Coábulos de sangre Pedazos de carne Perdón Y en un momento Ella creía Que abortaba A su criatura Y a través de la De la De la oración Y el testimonio De la comadre Ella Ella decía Esos mentiras de Satanás Tu bebé todavía está ahí Iban a venir No sé si ella está aquí Pero iban a venir Las dos parejas Para estar aquí Y llegando aquí Llegando Al día de ayer Me escribe Mi comadre Me dice Compadre La niña Tiene COVID No vamos a poder ir Todavía estamos En medio de la pandemia Mucha gente Se están contagiando Todavía Vamos a tener que aprender A vivir con todo esto Pero sabes que Mi querido hermano Dios está con nosotros Y no importa No importa La situación Que estemos viviendo Que estemos experimentando La fe tiene que Preseverar Tiene que ser Preservada Yo creo que Después de todo esto Que estamos viviendo Vienen tiempos De bendición Viene un tiempo De poder De Dios Amén Viene tiempos Donde la iglesia Se va a llenar De testimonios De nuevo Y testimonios Para que el mundo Crea Para que las parroquias Se vuelvan a llenar Mi querido hermano Para que nuestros grupos De oraciones Vuelvan a florecer Vienen tiempos De poder Pero todo Tiene que ver Con lo que nosotros Estamos creyendo Si La fe nuestra Si Cuestión de fe Si Si no es Darnos por vencido Ante Ante la primera Circunstancia Que llega A nuestra vida El diablo Quiere verte ahí Derrotado Quiere verte ahí Humillado En el suelo Quiere verte ahí Vencido Si Quiere que Ya Tu dejes de creer Que ya Dejes de esperar En el Señor Y nos va a mostrar Los problemas Y nos va a dejar Ver las circunstancias Escuchar las circunstancias Y hasta sentirlas Con el propósito De que tu Desmayes Él quiere verte Afligido Quiere verte Mortificado Quiere verte Triste Acongojado Quiere verte Mal Quiere que ya Tu no creas Y esperes En el Señor Porque Si el logra Se ha logrado Nuestra fe Y fe es la Seguridad De que vamos A recibir Lo que estamos Esperando Y algo que no Puede desaparecer De nosotros Es la esperanza Si tenemos A un Dios Con nosotros Mi querido hermano Siempre tendremos La esperanza Si Ya lo crees O esperas En el Señor Mi querido hermano Es porque Has dejado De esperar En Él Necesitamos Siempre Mantener La esperanza Y Dios Va a orar En esa esperanza Y Dios Va a ser En esa esperanza Tenemos que creer Que nuestro Dios Es mayor Que es más grande Que cualquier problema Que llega En nuestra vida Vamos a resistir El diablo No le des lugar No te des por vencido No te rinda Es cuando nuestra fe Tiene que ser La mayor Cuando nuestra fe Se tiene que levantar Cuando nuestra fe Tiene que crecer Ahí en ese fuego Ahí en ese fuego Es donde la fe Es probada Mi querido hermano Y ahí es donde Nuestra fe Tiene que resaltar Es fácil Aquí decir Yo creo en Dios Yo creo en el Señor Gritamos aquí Y celebramos Pero atrévete Pero atrévete a creerlo Cuando estés Delante Del fuego Delante Del problema Delante De la circunstancia Delante De la enfermedad Bueno Usted está Sintiendo El aguijón De la vida Es cuando Nuestra fe Tiene que resaltar Y es ahí Donde nosotros Tenemos que decir Mi Dios Está vivo Y lleno de poder Es cuando yo Tengo que decir Dios está conmigo Y si Dios Está conmigo ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí?